Ya dale, empieza tarde Quiero escapar contigo a algún lugar Me atesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver un mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero, mis errores ya Ya los tuve que pagar Y va aquí va en el coro Sabe que existe el amor Sabes que es verdad Me escapo a ladera, puente en piedra con mi gente Yo puedo cantar Y si viene conmigo yo resistiré A meditar sobre música Y pensar en Dios Tu piel morena me da inspiración Música reggae que puedes cantar Música reggae que puedes bailar Música reggae que te pone a ti a pensar ¿Por qué? Música reggae que te pone a ti a pensar Saludito para todos los amiguitos que se conectan Y mis amigos de la buena música Hip Hop